Hola mujeres y hombres, perdonadme estos pelos, yo juro que antes de ponerme a grabar me había arreglado el pelo pero he tenido que ir a buscar un paquete, me ha llevado mi chico en moto hasta allí y el casco es lo que tiene, que me ha dejado ahora el pelo pues hecho un desastre, como si no me hubiera hecho nada Hace unos días L'Oreal me mandó la nueva línea de maquillaje que ha sacado, que es la infalible Sculpt que está hecha como para contornear, pero así de una manera muy bonita y natural y he decidido hacer un maquillaje completo con las cosas que me mandaron y estos dos productos los he utilizado también para los ojos incluso, para darles un poquito de forma porque soy así, soy multiusos Y lo primero de todo va a ser la base de maquillaje para unificar y alisar la piel ya sabéis lo especial que soy yo para las bases de maquillaje y esta es muy ligera, muy fluida y no tengo la sensación de llevarla puesta El resultado que va a dejar es mate y es que no hace falta ni sellarla con polvos Hay mil y una formas de aplicar la base de maquillaje, pero teniendo las manos limpias perfectamente limpias de antes, al final los dedos son nuestras mejores herramientas Y yo todo lo que es, base de maquillaje, primer, sombras en crema, corrector siempre lo pongo con las manos Son mías y sé que están limpias Como la aplico con las manos me gusta presionar un poco en la zona de la nariz para evitar que se acumule producto y no sé por qué me veo oscura ahora cuando en el resultado final me veo la piel bien ¡Qué cosas! Y vamos con la paleta de contorno que es súper fácil de utilizar Tiene una textura en crema que luego se convierte en polvo lo que hace que se difumine y se funda muy bien con la piel Con el color blanquito voy a dar luz en la zona de la frente, en el tabique de la nariz, en la barbilla y en lo alto de los pómulos Y ahora con el color oscuro voy a marcar los pómulos, pero porque me gusta Normalmente se dice que con el color oscuro hay que disimular esos defectos pero yo creo que tener una cara redonda o una cara cuadrada no es tener un defecto Simplemente hay que poner aquí y allá para conseguir resaltar los rasgos que tú quieres Simplemente Se ha puesto muy de moda ahora contornearse todo el rostro pero por ejemplo mi nariz no es la nariz más perfecta ni más finita del mundo He sacado la nariz de mi padre que a mí me gusta, es nariz de fresa que le llamamos en casa Y no quiero contornearla, yo prefiero dejarla así tal cual porque no es algo que quiera disimular No quiero tenerla más finita, no, la dejo tal cual Sin embargo la zona de la mandíbula sí que me gusta darle un poquito de sombra porque tengo que decir y reconocer que no tengo mucha barbilla No Entonces intento darle sombra por aquí debajo y dar luz en el centro de la barbilla para intentar resaltarla un poquito Con el exceso de producto que queda en la brocha quizás doy un poquito aquí en los laterales Pero tampoco es algo que haga siempre la verdad Voy a difuminar primero las zonas claras para no manchar la brocha Estoy utilizando una de estas así tipo mofeta y luego voy a difuminar las sombras Y ya que estamos aquí días con la paleta de contorno voy a aprovechar para marcar un poquito los ojos Con el color claro voy a ponerlo en el párpado móvil Simplemente con un pincel de difuminar vamos a coger el tono oscuro y vamos a marcar un poquito la cuenca Ya veis que con un mismo producto podemos hacer varias cosas Y este colorete me encanta es de estos así como en tres dimensiones que tiene estos tres colores juntos Y para aplicarlo voy a cogerlo a toquecitos y mover la brocha para que el color más claro quede arriba Y haga ya su función como de iluminador No sé si me entendéis Para hacer el otro lado pues simplemente le voy a dar la vuelta a la brocha Y voy a coger producto pero con la brocha hacia arriba para que el color más claro quede también en lo alto del pómulo Me encanta, me encanta el resultado Y ya que estamos voy a coger un poquito con el dedo y lo voy a aplicar en el párpado móvil Porque es que tiene unos destellos, madre mía Para ir terminando con los ojos voy a delinearlos de la mitad hacia afuera con un lápiz marrón Y luego con la misma esponjita que trae el lápiz voy a difuminarlo también hacia afuera Y voy a delinear la waterline tanto de arriba como de abajo Haciendo este paso que no es muy bonito de ver pero es que es muy efectivo Y como no, máscara de pestañas que hace la gran diferencia en los ojos Esta tiene un cepillo como veis muy finito que hace que las pestañas queden muy bien peinadas El gupillón es como un peinecito, no es el típico redondo de toda la vida Entonces para las que nos gusta ponernos máscara de pestañas en las inferiores Va muy bien porque no te manchas En los labios voy a utilizar un matte max que son también de la línea de infalible Este es el tono 02 Virgin Y es muy curioso porque el producto está en el tapón Entonces cada vez que lo cierras la esponjita se carga de producto Y la textura es curiosa Es entre gel y polvo, de verdad que no había probado nada igual En la cajita de información os voy a dejar el nombre de todos los productos y todos los tonos Para que echéis un vistacillo por si estáis interesadas Y esto ha sido todo, la verdad es que el resultado me gusta Ya sabéis vosotros que yo soy bastante sencillita Entonces no me voy a hacer yo aquí una cosa a lo Kardashian Porque no va conmigo Creo que ha quedado bastante bonito Si es que al final lo importante es resaltar la belleza natural que cada una tiene Pienso yo Espero que os haya gustado En la cajita de información como siempre tenéis mis redes sociales Twitter, Snapchat e Instagram Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!